Porque ser mexicano no es solo decirlo de boca para afuera, mucho menos gritarlo a los cuatro vientos. Ser mexicano es llevarlo en la sangre, la piel y el alma. Por eso en este mes patrio, en la Fiera 105, nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. ¡Y que viva México, sí señor! ¡A través de la Fiera 105! ¡La que manda y suena donde quiera!